Música Por eso me iré a mis amigos conmigo Y en el amor es buena pena me elegir Y para probarte tu beso me uniré Y me gastaron manos de la costa y de aquí hubiera Después de la niña que me encontré con otro amor Como que en su brazo fui dejando de caer Es que hago rezo de caer por la misión Y que mi momento se lleve si hago hasta la muerte Y que mi amor se lleve si hago hasta la muerte Y ya te he dejado de adorar Ay, el que triste es soledad En los ganas de gritar Y con él me pregunto De lo que ha sido de tu vida Vamos, vamos, vamos Siempre te voy a recordar Y ya que a mi lado ya no está Te vas, te voy a recordar Y ya no puedo soportar Y este de algo sin olvidar Y eres mi amor, la misma vida Eres a mi amor Por el beso, mi diálogo, mis amigos, esconderme En el amor de mi buena fecha me rígida Y pa' probarte un beso, mi opinión Y me bastaron nomás que era a coste de ti Les platicé que me encontré con otro amor Y que de sus brazos me dejaron de querer Y que amor resson el día de tu tradición Y que el momento se me ha deseado hasta la muerte Acá entre vos, pero que sepas la verdad De donde he dejado mi amor Ay, ya que triste, soledad Lo que jamás me contes Solo que ya no podemos soportar Estoy odiado sin odiar Lo que respiro por la herida Espero por la herida, como parece lecciones Esta vez se terminó la maestra Maestro, 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 maestro Esta voz sin la original Dice, sobrese, sobrese Oye, ya que bien, adiós La puerta de pancaras Y ahora no podría amar El trato vino Se terminó Lo nuestro Voy a morir de amor Que son matar una herida Que son matar una herida No me abrió la vía Así voy a tu amor Así voy a tocar a la piel que rosa A hacer el amor Así voy a tocar a mis sueños que muer Alguente con él Y ahora que me voy Que yo soy culpa de tu decepción Solo queda decirte Culpa de sueño Alguente con él Alguente con él No me abrió la hija No me abrió la hija No me abrió la hija Tumpe Es alma tan herida, no me había montado bien, así es como Ese mundo está, no tiene que usar a la cena del amor Ese mundo está, no es que vayan, al ver del poder Y ahora te digo Dios, que yo soy por valer de tu decepción Solo queda decirte, por mi padre soy yo Ese mundo está, no tiene que usar a la cena del amor Ese mundo está, no tiene que usar a la cena del amor Ese mundo está, no tiene que usar a la cena del amor Y ahora te digo Dios, que yo soy por valer de tu decepción Solo queda decirte, culpable soy yo Culpable soy yo, así es que nos he cambiado el resto A ver si lo pueden ver que está, la cuella y feliz Un abrazo aquí, no pueden ser un compañero que hubo Bien emocionados, muy agradecidos por aquí este verano Les amo con todos ustedes, celebran este verano Continuamos, gracias, vengan